Señoras y señores, aquí nos colocamos de pie para escuchar las notas de nuestro glorioso himno nacional interpretado por el Dr. José Familia. Jóvenes atletas, a la cuenta de tres, vamos a todos a cantar las letras del himno nacional. Un, dos, tres, y que ya nos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz os sentemos nuestro envío.